La mañana de hoy hemos invitado a este espacio a un a un experto en el área, Jacobo Vidarte Donaire. Él es actualmente comisionado ante la alcaldía de San Diego en materia de análisis de gestión de riesgos y eventos adversos. También estuvo muy vinculado, bueno, fue vicepresidente del Sistema Integrado de Protección Civil y los bomberos del Estado Carabobo. Y quienes los conocemos en la ciudad de Valencia sabemos que cada vez que existe un evento en la autopista, un incendio, cuando hubo el incendio y la explosión en el apartamento, en el bosque, cada vez que hay un evento de esta naturaleza, la fuente inmediata es Jacobo y lo escuchamos por la radio y lo vemos siempre en las redes sociales. Bueno, hablar de Jacobo habría que tener un programa solamente para eso, pero lo que sí le quiero decir es que es una persona que nos va a hablar con mucha propiedad del tema. Y le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la invitación a este programa, mi condominio en la radio. Y bienvenido, Jacobo, como siempre bienvenido. Gracias. Bueno, bien honrado del espacio que nos estás dando. Bendiciones a ti, a todo tu equipo de trabajo y a las personas que nos están escuchando. En efecto, sí, hay temas súper complejos, bueno, por la situación que tenemos, ¿no? De que prácticamente mucha gente cuando nos dice, mira, pero es que no debes tener un bidón de combustible, sea gasoil o gasolina, sobre todo, porque cuando hablamos de combustible son varias cosas, pero estamos hablando específicamente de gasolina y gasoil, ¿no? Entonces, bueno, con el tema, se forma un poquito quizás paranoia, para decirlo coloquialmente como es, aunque no es técnicamente una paranoia, pero uno se pone como que un poquito, un poquito sobre, con una sobreatención con el tema del combustible, ¿no? Y para muchas personas el depósito o reserva que tienen guardado es parte de su tanque. Entonces, cuando el depósito no tiene, la gente ama como con un poquito de temor y angustia, etcétera, ¿no? Eso lleva a que las personas piensen de manera colectiva y comenten una con otra, mira, ¿y qué tenés? Yo tengo mi bidón, yo tengo mi bidón. Entonces, el riesgo de la casa, del apartamento, bueno, simplemente se dispara, porque el riesgo, por ser la probabilidad de que algo ocurra, quisiera tomarme unos poquitísimos segundos para poner un ejemplo de riesgo y peligro. Cuando yo agarro 50 hojillas y todas tienen filo, eso es un peligro, porque la hojilla puede hacer daño. Cuando esas hojillas las guardamos en una caja, la ponemos en un candado, la caja la ponemos en una bóveda y la bóveda la ponemos dentro de otra bóveda, las hojillas no pierden el filo, es decir, no dejan de ser peligrosas. Estamos controlando el riesgo. Específicamente y entrando en materia, cuando hablamos de combustible, específicamente gasolina, hay unas normas que son muy puntuales en Venezuela y en todo el mundo, pero vamos a la de Venezuela, que es la parte que nos ocupa. Primeramente, las normas están orientadas a que los depósitos de combustible sean en lugares industriales. ¿Por qué? Porque tienen que tener bidones certificados, no puede haber movimiento de los bidones, porque el movimiento de combustible, sobre todo la gasolina, genera vapores que también pueden imitar o hacer lo que llaman una deflagración cuando encienden un fósforo, cuando prenden o apagan la luz, porque muchas veces escuchamos no enciende la luz, y entonces uno ve la luz prendida y la apaga. ¡Plan! Al reproductor. Hablando un poquito en venezolano, ¿no? Y entonces, cuando uno apaga el interruptor también genera una chispa. Esa chispa genera una deflagración. Entonces, es peligroso encender y apagar la luz. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Bueno, que la zona no tenga exceso de punto energizado. Si es un envase, si es un cuarto para almacenar combustible, habló de una empresa. Bueno, no debe haber un sistema excesivo de energización, debe haber... Todas las personas que por allí circulan deben saber que hay combustible, etc. Imagínate entonces llevar eso a la casa, al apartamento, al patio, donde el sol puede generar gases. Se inflama el envase porque no tiene dispositivos de seguridad o válvulas de alivio. Entonces, el envase se inflama y de repente está llevando mucho calor. Inclusive, sol indirecto puede... Va a originar unas pequeñas fisuras en el plástico y esas fisuras, en muy poco tiempo, pueden simplemente abrirse y dejar salir combustible. Entonces, bueno, imagínate todo eso como lobby, ¿no? De lo que estamos conversando, que es el peligro de tener combustible en casa. Mira, Jacobo, fíjate que tú has hablado de... Bueno, muchas cosas importantes, pero has hablado además de la gasolina y el gasoil, ¿cuál sería otro tipo de combustible que no es recomendable guardarlo en las casas? Bueno, quizás no guardarlo, sino cómo guardarlo, ¿no? Porque fíjate algo que es bien importante. Nosotros ahorita, en todas las casas, hay químicos. Uno compra cloro, desinfectante, lavaplatos, jabón de mano, el alcohol pachazo en las manos, etcétera, etcétera. Y eso normalmente, en casi todas las casas, uno entra y está debajo del fregador o debajo de la batea. Y normalmente lo ponen de colores porque es más atractivo, etcétera, etcétera. Y la galleta de los niños está en las partes altas con candado y seguro y una barra para que el niño no se la coma. Entonces, lo correcto es que sea al revés, ¿no? Que sea difícilmente alcanzable por un niño los químicos que tenemos nosotros en la casa. Pero muchas veces en la casa, bueno, antes había más querosén que ahorita porque el querosén vale aproximadamente 3 dólares el litro. Y antes era más común que todos tuviéramos querosén en nuestra casa. Nuestros abuelos tenían 6 litros, 8 litros, creolina, diferentes productos químicos que pudieran inclusive reaccionar entre ellos y esta reacción pudiera generar no solamente incendio, quizás, o algún tipo de deflagración, de detonación, sino liberación de gases peligrosos para las personas, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero, identificar los riesgos. Yo voy a colgar ahorita, en unos minutos, en mis redes sociales, voy a colgar un artículo que te mandé más temprano sobre el almacenamiento de bidones de combustible y otro par de cosas. Porque ¿qué debemos hacer? Conocer los riesgos. ¿Cómo los conozco? Bueno, vamos a invitar a un bombero que esté cerca de nuestras casas, de nuestro conjunto residencial, de nuestro condominio, y le decimos, yo quiero que vengas y me ayudes a identificar los riesgos. Ese bombero, ese funcionario de protección civil, ese rescatista, seguramente desde su óptica profesional va a tener más clara la visión de la situación de riesgo. Nosotros ayer hicimos una inspección en una empresa y tenían tres protectores de voltaje de muy buena calidad conectados a una regleta de esas que valen cinco dólares. Entonces, es un tema de que en todo punto de vista, si nosotros trabajamos con seguridad y asesorados por un profesional seguro, que todos los días van a culminar de manera feliz y segura para todos. Así es, eso es importante. Y fíjate que quiero en este momento rescatar, Jacobo, una actividad que está haciendo el Cuerpo de Bomberos del Estado Carabobo, los que están en la sede en el Parral o en Valles de Camoruco, y ellos se han puesto a disposición de las comunidades cercanas para hacer eso que tú estás indicando, ¿no? De poder hacer inspecciones para justamente detectar cuáles son los riesgos y no es para multar, que muchas personas dicen, no, yo no quiero que vengan porque nos van a multar. No es multar, es justamente hacer inspecciones para prevenir futuros accidentes. Ahora, fíjate una cosa, Jacobo, si yo en mi edificio, yo estoy observando que la conserjería que está vacía la tienen acumulando unos billones de gasolina en contra de todo esto que tú estás recomendando, que están cometiendo todos los errores que tú dices que no deben cometerse. Sí, exactamente. ¿Qué debe hacer? Sí, fíjate que dentro de la ley de convivencia ciudadana, que casi todos los estados, en casi todas las regiones del país, existe una ley de convivencia ciudadana que está regionalizada de alguna manera, se habla de las condiciones de peligro que son, que deben estar mayormente vigiladas, ¿no? Y ciertamente es función de protección civil, de los cuerpos de bomberos del país precisamente orientar. Nosotros hemos dado algunos conversatorios y tuvimos que llegar a los conversatorios porque nos llevamos un videovín y todo eso, se iba a la luz dos horas, entonces bueno, finalmente hicimos un conversatorio de poco más de 60 minutos en donde hablamos de seguridad en el hogar, de cuáles son todos los detalles, los detalles que usualmente vemos, que las personas de repente le pusieron una manguerita detrás de la cocina, porque fíjate, antiguamente era muy común que un incendio en el hogar se iniciara por electricidad en un tablero, en un cable mal puesto, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque la casa, la casa por ejemplo, la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, era una casa de hace 40 años donde no existía un tost de arepa, un air fryer, no existía el microondas, entonces el mismo cable que entró a la casa ahorita, bueno, 50 años después tiene mayor consumo y ese consumo pues evidentemente le va a generar un sobrecalentamiento al cable y ese sobrecalentamiento va a generar un incendio. Hoy, pues sigue estando alto esas cifras de incendio por un tema de cableado, etcétera, pero además le vamos a sumar el tema del almacenamiento, no solamente en la casa, sino en tránsito, los cuerpos de seguridad tienen que estar pendientes por si acaso el carro no tiene un bidón de combustible, porque eso es una pequeña bomba incendiaria que tienen los vehículos mientras están circulando, entonces de manera que es un riesgo bastante amplio. Mira, Jacobo, no puedo dejar de mencionar dos cosas que han sido producto de la pandemia y bueno, de los cambios que han ocasionado estas medidas de cuarentena. Una es que en los edificios muchas personas han establecido como pequeños emprendimientos gastronómicos y que les ha obligado a meter bombonas de estas pequeñas para no tener que consumir el gas más de la comunidad, ¿no? Y eso genera un riesgo. Eso es por una parte. La otra es justamente el hecho de que ha habido algún tipo de dificultad antes más que ahora con la distribución de gas y las personas pues llevan bombonas a la casa, entonces genera también un riesgo adicional. ¿Hay algunas recomendaciones para hacerlo? ¿Esto está prohibido? ¿Se puede permitir? ¿Qué persona que me está escuchando? Responsablemente. Puede ocurrir, puede ocurrir un incendio y puede resultar personas fallecidas, producto de una negligencia, imprudencia, un acto de soberbia, de que no, lo voy a poner porque no me importa. Entonces, genera... Mira, es un tema tan complejo, porque entonces cuando ponen el gas, y lo digo jocosamente, pero es verdad, empiezan todos por las redes sociales. Ya llegaron, tengo la dona, los pastelitos, los tortas por encargo. Entonces, eso es un conflicto entre los vecinos, ¿no? Entonces, mira, pero ¿cómo tú estás cocinando eso? Las cocinas que venden ahora no son como esas de antes. Ahorita viene una cocina que no es para cocinar, las eléctricas, estoy refiriéndome a las eléctricas, esas portátiles, que valen 5 y 10 dólares. Esas cocinas lo que hacen es calentar la comida, ¿no? Entonces tú haces una repa y son más o menos dos horas porque mientras la calienta y eso. Entonces vienen las cocinas, los espirales esos artesanales y entonces le ponen un cablecito y en estos días atendimos a una persona que se lesionó. Gracias a Dios no fue mayor cosa, pero estuvimos ahí y presenciamos el evento. Le fabricaron algo de eso y se le pusieron en un ladrillo, un bloque rojo. Y bueno, cuando tú tocabas el sartén te pegaba corriente porque estaba mal instalado. Entonces, fíjate todo lo que conlleva el estado de necesidad más la acción indebida para la falta de asesoramiento. Conclusión 1, que es la recomendación puntual, tenemos que asesorarnos con los especialistas que nos alumbren los riesgos de nuestra casa y de nuestro entorno. 2, corregir los riesgos. Y 3, bueno, vamos a conversar con el tema como vecinos, como vecinos, como un condominio organizado que nos va a dar no solamente un mejor país, sino un mejor planeta desde todo punto de vista. Así es, bueno, mejor cierre con esto que acabas de decir, Jacobo, imposible. Esperamos de acá desde mi condominio.com poder hacer contigo en cualquier espacio del país donde estamos, estamos en 22 estados, alguna acción educativa nacional sobre este tema de los riesgos que es tan importante. Bueno, te estoy comprometiendo así en público, ¿no? Pero después lo podemos conversar de forma privada porque es importante, es de suma importancia, Jacobo, que las personas velen por su seguridad y la seguridad de su entorno. Como bien lo dices, es la mejor manera que cada quien pueda hacer su pedacito del país. Gracias, Jacobo, por haber aceptado esta invitación. Ya vamos a repostear o ir a las redes este material que nos pasamos y esta generosidad que tuviste con nosotros en la mañana de hoy. Y los micrófonos de micondominio.com siempre abiertos para cualquier información que ustedes tengan. Perfecto. Bueno, por aquí estamos a la orden por mis redes sociales. Cuando puedas ahí, bueno, las mencionas, voy a publicar en un momentico las recomendaciones. Y bueno, feliz, feliz casi fin de semana para todas las personas que nos están escuchando. Bendiciones. ¿Cómo te conseguimos en redes sociales, Jacobo? Twitter Jacobo Piso Vidarte y por Instagram arroba Jacobo Vidarte. Vidarte uniendo dos palabras, vida y arte. Jacobo Vidarte. Estamos completamente a la orden y siempre vamos a responder, quizás no de manera inmediata, pero si respondemos prontamente nos dedicamos a algunas horas en el día para responder todas las dudas e inquietudes de las personas en un modo de asesoría. Y bueno, estamos a la orden. Gracias por la invitación y bueno, estoy realmente a la orden. Muchas gracias, Jacobo. Terminamos de conversar con Jacobo Vidarte, que es comisionado de la Alcaldía de San Diego para la prevención de eventos adversos. Y además de eso, una persona con muchísima experiencia en materia de prevención de siniestros.